Huasca FM Este sábado 15 de junio, no te pierdas durante todo el día estos descuentos 20% de descuento en carne de cerdo y 30% en frutas y verduras No aplica sobre otras ofertas Lo mejor al alcance de todos En Huasca FM, exaltamos nuestros símbolos patrios En Antioquia, Huasca FM, 88.9 MHz HJG38, Huasca FM, otra estación musical del sistema sonoro de Colombia